Muy buenas queridos escenacoders, que tal, como estáis? En el vídeo de hoy voy a contaros como desbloquear cualquier iPhone, cualquier dispositivo iOS Es posible que tengáis, como en mi caso, este iPhone 5 ahí en el cajón Y que vuestra hija os haya cambiado la contraseña, no lo sé, cualquier película, vale? Pero si tiene contraseña y no podéis desbloquearlo, no pasa nada Os voy a contar como saltaros el patrón de desbloqueo para desbloquear cualquier dispositivo iOS Disclaimer total, si os encontráis un iPhone, devolverlo al Apple Store más cercana a las autoridades Y por favor, haced que ese iPhone llegue a su verdadero dueño, que creo que no cuesta nada Pero si te has comprado un iPhone de segunda mano, que no funciona, que yo que sé, que ha tanto hongado Y te lo han dado con contraseña, que el dueño ha olvidado la contraseña, no lo sé Cualquier película os voy a enseñar un proceso súper sencillo para desbloquear cualquier iPhone Así que poneros cómodos, porque arrancamos Lo primero que vamos a necesitar es una herramienta, que os dejo el link en la descripción Para Windows y para Mac, se llama For You Key Se nos shared For You Key, así que la ejecutamos Lo primero que nos dice es que necesitamos conectar el dispositivo que queremos desbloquear por cable al ordenador Así que ponemos el cable Lightning, lo dejamos por aquí Lo reconoce, vale? Es muy importante que le demos a confiar a este dispositivo Y ya está, si es que la herramienta es súper sencilla Solamente tenemos un botón y con él vamos a hacer varias cositas La primera, se va a descargar la última versión de iOS que Apple firma para este dispositivo Y se va a restaurar el dispositivo para poner la última versión de iOS Y borrar toda la información, incluso el código de desbloqueo Vamos a poder acceder a él, pero vamos a perder toda la información que ahí hubiera Los datos, Apple ya sabéis que es una de las empresas que más cuida la privacidad No, son infranqueables, no se pueden ver las fotos que había, los vídeos, los datos, los contactos, nada Se va a perder absolutamente todo, pero vas a recuperar el dispositivo que es lo que queremos Así que bueno, le damos a iniciar y desde aquí, bueno, le decimos en qué carpeta queremos descargar el firmware En este caso la carpeta de descargas, le damos a descargar y se va a descargar, como os decía La última versión del firmware oficial de iOS que Apple firma, en este caso para el iPhone 5 Y es que era súper bonito el iPhone 5, ¿qué queréis que os diga? Este diseño de iPhone SE, oye, pues quizás con un tamaño un poquito más grandote Podría tener mucho sentido, ¿verdad? A mí este tamaño de 4 pulgadas o más pequeño ya me parece el teclado demasiado pequeño Demasiado incómodo de utilizar, me he acostumbrado ya a pantallas más grandotas Pero este diseño me parece súper bonito, no sé qué pensáis Vale, firmware a punto de terminar la descarga 100%, así que le damos a iniciar desbloqueo Vamos para allá, vamos a darle a ver qué pasa Vale, quitando el código de seguridad ahora Por favor, mantenga su dispositivo conectado, no usa el dispositivo mientras se realiza el proceso Vale, la pantalla se ha encendido, me pone la batería, proceso del 5%, se me reinicia el dispositivo Es que no hay que dejarlo ni en modo DFU ni nada Tú simplemente lo tienes normal, conectado y él lo hace todo Aparece la manzanita, aparece el logo de conectarse a iTunes Vale, y bueno, pues lo vamos a dejar 100% Oh, vale, ahora otro proceso Vale, supongo que lo que ha hecho ahora ha sido el mismo dejarlo en modo DFU Y ahora está atacando y restaurándolo Vale, aparece la manzanita Bueno, esto es un proceso donde veréis que va haciendo cosas raras el dispositivo Vosotros lo dejáis ahí O vais a tomar una cerveza que os olvidáis Y cuando volváis ya estará hecho Como veis por aquí, bueno, pues tan sencillo como que aparece la barrita del estado de instalación Como cuando restauráis cualquier dispositivo iOS Atención proceso, al 99% el dispositivo se ha apagado y ahora se está reiniciando Código de seguridad ha sido removido exitosamente Fantástico, pues ya está Ahora simplemente tenemos que esperar a que inicie el móvil y comprobamos a ver si es verdad Pues ya está, como veis aquí tenemos el hola Vamos a darle al ok Y como veis está perfectamente desbloqueado Simplemente tenemos que seguir el proceso habitual de desbloqueo Ya no hay ningún pin ni ninguna contraseña ni nada Sí que es verdad que tenemos que poner una SIM para desbloquear el dispositivo Pues como el de inicio de cualquier smartphone, de cualquier iPhone Es como si tuviéramos un iPhone recién sacado de fábrica Sin contraseña ni nada Así que nada chicos, hemos terminado el proceso Como veis es un proceso bastante sencillo Espero que os haya servido el vídeo chicos Y nos vemos queridos amigos mañana con un próximo vídeo Chao